Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero que veamos una estrategia que está funcionando muy bien para los canales de YouTube y que está empezando a funcionar para otro tipo de canales con vídeos. Pero específicamente está funcionando en YouTube porque requiere más de 30 segundos, más de 60 segundos, más de un par de minutos. Así que está funcionando con YouTube y no te hace falta estar en AdSense porque vas a monetizar el canal vía Telegram. Te voy a mostrar la estrategia secreta que me está funcionando a mí a la perfección, que está funcionándole a otra gente. Yo la aprendí de gente de Asia y a mí me está funcionando muy bien y te la voy a mostrar ahora mismo en directo. Va a ser un vídeo súper cortito donde vas a ver cómo puedes monetizar desde el canal de YouTube vía Telegram de una manera relativamente sencilla. No te vayas, vídeo cortito que está generando hasta mil dólares cada mes, mil dólares. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. De lo que se trata es de tener un canal de YouTube, no importa que no esté monetizado con AdSense, eso da igual. Si no estás en el programa de creadores, da igual. Lo importante es que sea un canal que a la gente le guste ver. Son este tipo de canales, como este que se llama Rotec. Rotec tiene 43 mil suscriptores, pero empezó con muy poquititos. Yo lo empecé a seguir cuando empezó con 200, 300 seguidores. Y mira lo que hace él, él te pone 5000 Rich Live Reels Bundle, 2024, Copyright Free, New Luxury Reels. Todo esto él te lo da gratis a la gente que estamos metidos en el marketing, que nos gustan los reels que tenemos, nuestros canales de TikTok, nuestros canales de Insta, nuestros canales de Pinterest. Todo aquel que tenga vídeo, pues este tipo de cosas nos llama mucho la atención. Normalmente son de pago, yo incluso tengo una tienda con productos de pago. Y él lo da gratis, el Bundle completo, gratis. Tanto este del 24 como este que es nuevo, ves, y aquí te lo pone. Y para entrar, para conseguirlos gratis, tienes que ir a su canal de Telegram, ves, a este canal de Telegram. Y en el canal de Telegram, te lo voy a mostrar ahora mismo, este es su canal. Y lo que él hace, fíjate, este es el vídeo que acabas de ver. Estos son anuncios, a él le pagan por anuncios en Telegram, pero yo no quería que vieras eso, sino esto. Él aquí lo utiliza para vender otras cosas. La gente viene aquí a descargarse lo que él ha prometido y les pide otras cosas. No solamente esto, que esto me parece ya súper bueno de este marketer, sino que, ves, aquí hay más cosas. Quiero que veas una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Esto lo sigue, él vende canales también, en fin, está monetizando el tráfico de YouTube hacia otro tipo de ofertas que le van muy bien. Ves, aquí está otro con una prueba de pago, una aplicación, más aplicaciones. Y para bajar los Reels, lo que él pide es que te suscribas a cualquiera de estas cosas que él pone. Y todo esto es CPA, son ofertas de CPA. Todo esto es CPA, 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 CPA. Todo esto es CPA, CPA, y él monetiza su canal con CPA. Se olvida de las restricciones de YouTube, porque él puede poner aquí los enlaces que él quiera y está generando con CPA. Todo esto es CPA, pero no solamente CPA. Si tú te vas aquí al View Channel y ves los Share Links, le vamos a dar clic aquí, y aquí lo que él va a poner es un enlace a un acortador. ¿Qué acortador? Él en este caso está usando RingMe. Te voy a mostrar, ves, aquí le voy a dar clic a este botón, clic, y se va RingMe. Aquí si yo quiero descargar lo que él está ofreciendo, los 5.000 vídeos, pues tengo que rellenar las ofertas del RingMe. A mí no me gusta, así que no lo hago, o también lo puedes bajar aquí, y ya sabes que al irte a Telegram, que es en realidad como él empezó, todas estas cosas, todas estas cosas, él las está monetizando. Tan a gusto, tan tranquilo, nadie lo molesta, y encuentras un montón de cosas. Mira aquí, gratis Instagram followers, todo esto son afiliados, es CPA, son ofertas que él está monetizando sin ningún problema. La gente viene, y él gana mucho dinero con este tipo de ofertas, trabaja mucho CPA Grip, este sé que trabaja CPA Grip, porque lo sigo desde hace mucho, y trabaja mucho acortadores. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis, y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. Y de esta manera, él se está ganando un muy buen dinero utilizando el tráfico de YouTube, sin necesidad de AdSense, y aún así ganar bastante dinerito con este tipo de cositas. ¿Ves? Registration link. Tú puedes hacer lo mismo con un canal latino o americano, que aquí te da igual el idioma, con que pongas las ofertas, lo demás te da igual. Por ejemplo, este otro canal, y el tráfico lo obtiene de YouTube, y luego vende el canal. Este canal está disponible por venta a 42.000 suscriptores, 2.500, bla, 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 si te interesa, vas y lo compras. No solamente AdSense es la única forma de monetizar un canal de YouTube. Ofreces cosas que a la gente le interesen, y luego los traes a otro canal que no tenga tanta censura, y aquí tú les ofreces lo que haga falta. Este canal creo que es ruso. Y monetizan, ¿ves? Vendiendo canales. Esta página está por venta, esta página por venta, página por venta. Tanto precio, tanto precio, tanto precio. Son diferentes páginas que ellos utilizan para vender a la gente. O otra forma de monetizar. En realidad, tener un canal de YouTube, lo único que hace es traerte el tráfico hacia donde tú quieras, si no estás en el programa de AdSense. Si estás en el programa de AdSense, bueno, pues tienes que cuidar muchísimo el canal para que no te penalicen y para poder generar ingresos. Pero si lo utilizas como lo que es mayormente una fuente de tráfico, entonces tú puedes monetizar de muchas formas. En este caso con Telegram, porque Telegram, aparte de que tiene muchísima aceptación, está creciendo mucho, no tiene apenas censura. Te acepta cualquier tipo de enlace, cualquier tipo de oferta, cualquier tipo de cosa, tú la puedes poner en Telegram y no te van a decir absolutamente nada. Hacer un canal es muy, muy fácil. Y luego le metes ofertas para que puedas monetizar tus esfuerzos de tráfico desde YouTube. Y los traes aquí y empiezas a cerrar el ciclo de la venta y las ganancias. Y esa es la estrategia que te quería mostrar hoy. Cómo se han unido YouTube y Telegram para generar una fuente de ingresos bastante buena, bastante confiable sin la censura de las grandes redes. Espero que te haya gustado este mini vídeo para que puedas ganar sin AdSense con un canal de YouTube. Lo rediriges a Telegram y la estrategia secreta, monetizar como tú quieras. Mayormente CPA, acortadores y compraventa de canales. Principalmente los dos primeros, CPA y acortadores. Luego, si tú ya quieres meter más cosas, pues bueno, ya a tu libre elección. Yo te presento estas dos opciones y tú decides lo que quieras hacer. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.